Sergio Agüero, una figura destacada en el fútbol argentino, compartió su perspectiva sobre la tumultuosa experiencia durante el Mundial de 2018, donde Jorge Sampaoli fungió como entrenador de la selección argentina. En una reveladora entrevista con Clank Media, Agüero señaló diversos problemas internos con algunos miembros del cuerpo técnico de Sampaoli, lo que generó un ambiente complicado. El delantero apuntó directamente contra Sampaoli, describiendo la situación como un quilombo en todos los aspectos, con pocas posibilidades de resolución durante el propio Mundial. Agüero expresó su frustración por la falta de flexibilidad para hacer cambios en la alineación o en el cuerpo técnico una vez iniciado el torneo, lo que limitó las opciones de mejora. Además, Agüero compartió cómo él y sus compañeros tenían claro que el enfoque táctico durante el Mundial no estaba funcionando. Reconoció que intentaron jugar según su estilo habitual y mantenerse organizados en el campo, pero era evidente que las cosas no estaban saliendo como esperaban. La sensación de decepción fue palpable después de la derrota ante Francia, ya que muchos en el equipo sabían que el resultado era previsible dadas las circunstancias. En cuanto a las críticas internas, Agüero admitió que la situación era complicada y que, una vez que el torneo terminó, era necesario que la Asociación del Fútbol Argentino se enfocara en mejorar de cara al próximo Mundial. Reconoció que las expectativas eran bajas y que era poco realista esperar que el equipo llegara a semifinales o finales dadas las circunstancias. Agüero enfatizó la importancia de ser honesto sobre la situación del equipo en ese momento. Por último, Agüero opinó sobre Lionel Scaloni, quien asumió un papel más prominente en el equipo después del Mundial. Aunque inicialmente era visto como alguien sin experiencia, Agüero elogió su enfoque claro y su determinación. A pesar de haber sido parte del cuerpo técnico de Sampaoli, Scaloni se ganó el respeto del equipo al tomar su rol como director técnico con seriedad y establecer pautas claras que los jugadores pudieron seguir. ¿Fue un quilombo? ¿Fue una exageración? ¿Fue un malentendido? ¿Cómo definís vos Rusia 2018? Si querés, la hacemos más corta, sí. ¿Fue un quilombo? ¿Fue un quilombo? Ya está. Y se termina ahí, listo. Si no, ya todos saben qué pasó en el Mundial del 2018 y era todo un quilombo, sí. Pero no, no... Es difícil porque uno quiere en Argentina, digamos, ganar, pero la realidad es que está muy complicado todo en Rusia y la realidad es que fue todo un quilombo en todo sentido. O sea, así que, nada, a pesar de que hice el gol, estoy muy contento, muy feliz porque hacer gol en el Mundial no es fácil, pero sí que fue todo un buen quilombito. ¿Pero se armó el quilombo ahí o ya habían llegado en quilombados? Mira, yo no... No, para mí... Por lo que yo recuerdo, creo que fue... Ya fue ahí. ¿Ahí dentro? Sí, fue antes, pero por decirte una semana y media antes. Porque ya todo venía con un problema, no sé, ya se veía que iba a ser todo un tema de ese Mundial. Porque me acuerdo que salió algo también en contra ya una semana antes en la AFA, una de las que trabajaban en la AFA, haciéndole un problema a San Paolo, y ya empezamos ahí con un quilombo. Ya todo empezó un tema. Y bueno, dicho eso, fue todo un tema. Yo después, bueno, no jugué, pero... ¿Jugaste? ¿Saliste? Jugué, salí y volví a entrar. Pero bueno, nada. Ya sabe, digamos, lo que pienso el entrenador. ¿Hablaste con él? No, 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 no hablé, pero sabe bien que... No, en el Mundial sí, pero no... No tengo más nada que decir. Ahora, más... Entiendo perfecto. Ahora, más allá del quilombo con el entrenador, el grupo dice, tenemos un quilombo. ¿Cómo lo arreglamos? O sea... No lo podés arreglar ahí. No, no hay ninguna chance. No, porque, ¿qué vas a hacer? Che, ¿qué hacemos? ¿Cambiar jugadores? No podés. Ya están los jugadores a cambiar el entrenador, no podés. Ya... Nada, es... Es... Esperar que dé la alineación y, bueno, y jugar a lo que uno sabe. Y, bueno, sin comunicación, sin ideas, sin nada. Y, bueno, es a... A lo que nosotros sabemos y... Y ordenándonos adentro de la cancha. Ese era el Mundial de nosotros. Mirá, en ese fútbol estábamos 2-1 arriba contra Francia en octavos. Sí. Y la última jugada quizá empatás 4-4 y vas a... Sí, pero... Pero... Capaz que pasando... Si pasábamos a Francia, por ahí quedás afuera en la siguiente porque... Pues ya estaba destinado que ese Mundial... No había forma que saliera bien. Era imposible. No, era imposible. Vos fijate que cuando perdimos Francia, las caras de nosotros, si hay imágenes, que por ahí en otros Mundiales, en los otros Mundiales, nada, se notaba una tristeza. Es decir, era... Y vos fijate las caras de todos los jugadores. Era como cara de... De que esto iba a pasar. Entendés, o sea, es como... Caliente, pero no, no... Es como vos pensás... Iba a pasar. Un poco de alivio también, por... Se terminó, más allá de la bronca que significa quedar afuera en el Mundial. Sí, se terminó todo y bueno, y ahí era que la AFA empiece a encaminar desde ahí en adelante para el siguiente Mundial de la mejor manera. ¿Y qué fue lo que pasó? Que fue lo que pasó y bueno, por suerte, muchos... Nadie sabía cómo iba a ser Scaloni, pero... Pero la verdad que se fue adaptando muy bien, cero experiencia, pero tenía muy claro, o sea, el objetivo. ¿Y él estaba ahí? Muy claro. Sí, pero al estar ahí no es lo mismo, vos vos ser segundo, ser tercero, porque él era, si querés llamarlo, tercero. Sí. Porque estaba BKSS. Estaba Sebastián, sí. Y no es lo mismo, porque Leo ya era más... Se metía a jugar con nosotros, era... Jodía con nosotros, si jugaba las cartas, jodía. Era otra cosa y cuando le dan el poder del ser de té, obviamente que estábamos viendo a ver cómo él nos iba a llevar, pero... Nada, se puso serio, que nosotros teníamos ahí a Scaloni, que está todo el tiempo jodiendo con nosotros, pero bueno, bien, se puso serio, se puso ahí el traje de trabajo y dijo esto voy a hacer y se acabó. Y bueno, y a respetar lo que él dijo, pero nada, la verdad que no lo digo solo yo, lo dicen muchos jugadores que ese mundial en Rusia, la verdad que fue... Era un milagro si pasábamos a la semifinal o a la final. No te rías. ¿Qué crees? ¿Que sea careta o que sea honesto? No, no, no. Hay que decir, si no, bueno, soy careta, si no, estábamos muy bien y bueno, mala suerte. Nah, estábamos para el culo y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!